Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo y delicioso video desde la ciudad de Aguascalientes. Amigos, soy Lalo Cárdenas desde la ciudad de Aguascalientes y vamos a empezar otro video delicioso. Hoy es viernes, viernes de antojitos, viernes de buscar el desayuno y bueno. Cuando ustedes vengan a Aguascalientes van a tener una gran ventaja. ¿Por qué? Porque Aguascalientes es pequeñito, es bonito, pero alrededor de Aguascalientes hay varios estados muy cercanos que van a poder visitar cuando ustedes vengan. Entre uno de ellos está Guadalajara. Guadalajara que tantas cosas tiene para mostrarnos y una de esas es la gastronomía. Y aquí en Aguascalientes hay varios lugares, varios negocios para desayunar bien, bien rico con la gastronomía de Aguadalajara. Ahora, así es, así es, como ustedes lo pensaron, como ustedes ya lo dijeron, vamos a ir a probar tortas ahogadas. ¿En dónde estamos? Se estarán preguntando. Ahora estamos en esta famosa avenida que se llama Primer Anillo, así le dicen aquí en Aguascalientes, pero oficialmente se llama Avenida de la Convención de 1914. ¿Y qué andamos haciendo por acá? Bueno, bien fácil. Allá adelantito hay otra placita. Les digo que Aguascalientes se está llenando de placitas y todas esas placitas tienen lugares para comer bien, bien rico. Bueno, pues allá adelante hay una placita donde hay unas tortas ahogadas que no he probado, que no conozco, pero se ve que están muy bien. Entonces quiero que juntos vayamos a conocerlos. La referencia para los que son de Aguascalientes, está la Clínica 1. Aquí está Avenida de la Convención o Primer Anillo. Bueno, pues ahora me van a acompañar ustedes a probar estas ricas tortas ahogadas. Vamos a la calle que se llama Juan B. Orozco. Estamos en Jardines de la Asunción, aquí en el Merito Aguascalientes. Entonces vamos a ir a probar esas tortas ahogadas, gastronomía de Guadalajara. Aquí hay muchos, muchos negocios, pero no todos son tan buenos. Entonces hoy vamos a probar esas tortas, vamos a conocerlas y vamos a dejarles una opción más para que ustedes vengan a desayunar. Y si son de Guadalajara, bueno, pues se deleiten con ese manjar que es muy, muy de ustedes. Entonces, obviamente es al estilo también de Aguascalientes, pero me imagino que va a estar muy parecido a lo de Guadalajara. Y miren, pues ya casi, ya casi llegamos. Estamos en el 1108 de Avenida de la Convención. Son las famosas Las Diablas. Ya por ese logotipo me quiere decir que son picositas como para bajarse esa cruda, si es que andan un poquito malitos. Para quitarse ese antojito también. Bueno, pues aquí están Las Famosas Diablas. Vamos a conocerlas y vamos a ver de qué se trata. Hola, buenas tardes amigos. Nosotros somos Las Diablas Tortas Ahogadas. Estamos desde el 30 de Enero de este mismo año. Salimos de la pandemia. Traíamos este proyecto desde antes. Y apenas recién saliendo de la pandemia pudimos establecernos. Y queremos invitarlos para que vengan a probar nuestras tortas. Son tortas ahogadas tradicionales de Jalisco. Y aquí pues les podemos enseñar lo que viene siendo nuestro concepto. Ustedes llegan, piden su torta ahogada. Puede ser tanto de carnitas, puede ser de chicharrón prensado, de panela. Tenemos una muy rica de camarón también. Las invitamos a probarlas todas. Y nosotros les damos su torta. Y ustedes se las preparan como ustedes quieran. Ustedes le echan la salsa que quieran. De la picosa, de la no picosa, de la más o menos picosa. De tomate, verdurita. La verdurita que ustedes se quieran servir. Para que puedan llenarse bien. De todas formas la torta es muy llenadora. Está grandecita y muy sabrosa. Se la recomendamos de todo corazón. Y lo hacemos todo con amor también. Oye Rafa, ¿y qué horarios tienen? De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Horario corrido. De lunes a domingo. Y solamente descansamos los miércoles. ¿Y la gente si los quiere seguir en alguna red? ¿Tienen redes sociales? Claro que sí. Estamos tanto en Instagram y en Facebook. Como Las Diablas Tortas Ahogadas. Así nos pueden encontrar. Excelente. Bueno, ¿y ahorita qué recomiendas como para empezar? El antojito. Ok, mira. Lo tradicional y por lo que todo mundo viene. Es por la torta de carnitas. Pero a la gente se sorprende cuando prueban la torta de camarón. Viene bañada en una salsita muy rica. Salsa cremosita de chipotle. Y la gente a veces hasta ahorita mismo. Un poquito más temprano. Dijeron, ah, de camarón. No, nunca había escuchado algo así. Entonces la probaron y les gustó. Entonces la, pero realmente la tradicional es la de carnitas. ¿Y qué es lo que diferencia las tortas ahogadas en general de una torta normal que conocemos los mexicanos? Ok, una torta viene siendo más bien como un lonche. Es como se le conoce. Y ya la torta pues viene, y se utiliza el bolillo, vaya, que es como un pan dulce. Y nosotros utilizamos un pan salado que es el virote. Que el virote fue, este, pues es tradicional de Jalisco, vaya. Y esa es la diferencia. Es un pan un poco más duro. No es blandito, a como la gente a veces piensa que va a ser. Este es un poquito más duro por la masa con la que está hecha. Y este, para que al momento de bañarla no se vaya a, pues, a desmenuzar el pan, vaya. Que no se vaya, que no se vaya a romper el pan, vaya. Por eso es un poquito más duro. Esa sería la diferencia. Pues bueno, o sea, lo que venimos, Rafa, vamos a probarla. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. A ver, Rafa, cuéntame, ¿qué estamos viendo aquí en el proceso? A ver. Este, realmente es un proceso sencillo, pero pues la magia es cuando ustedes se la, se la preparan a su gusto, vaya. Veo que la carnita es como fresca, ¿no? Sí, la carne la hacemos diario, es del día, el pan es del día también, este, las verduras también son del día. Todo es fresco, todo, todo tratamos de hacerlo del día, para que ustedes cuando lo coman, sientan que están comiendo. Algo de calidad, vaya. Y que lo disfruten, y que sientan, y que vean que es algo de calidad. Oye, por acá veo como taquitos, ¿hay taquitos también? Sí, también tenemos tacos, pueden ser taquitos así sencillos, este, o pueden ir acompañados también tanto de carnitas, con chicharón prensado, con panela, este, y pues ya uno los prepara a su gusto también, pueden ser ahogaditos, o pueden ser así también, pero pues es más rico ahogado, vaya. Sí, la onda, ya sí vienen aquí, es para ahogar casi todo. Exactamente. Normalmente la gente, nos gusta que se la prepare, pero hay gente que no sabe, y pues se la preparamos nosotros. Sí, para que quede como es. Exactamente, ya si la gente quiere más verdurita, se levanta, y la toma ella, ¿sale? Yo quito, voy a poner salsa, poquita, super picosa. Ok. ¿Sale? Para probarla, sí. Hay gente que la baña completamente de esta salsa, ¿ok? Y esta salsa es la de tomate, que es para bañar la torta ahogada, ¿sale? Mira. Ahí va. Listo. Bien, amigos, qué belleza de torta, de verdad, ahorita me la prepararon, y qué bueno, porque yo no lo hubiera podido preparar, así que se vea tan bonita como la del póster, casi, casi. Igual si tú ya eres experto, pues ya te la vas a poder preparar aquí, pero para los que no, por primera vez quieren probar la gastronomía de Guadalajara con su toque hidrocálido, es mejor que te la preparen para que vean cómo quedó esto. Ya tenemos la torta, Rafa, ¿con qué la puedo acompañar, con qué sugieren ustedes de bebida? ¿Qué hay aquí parado? Claro, este, manejamos lo que es refresco, a mucha gente le gusta comer la tortilla con refresco, pero también tenemos agua de la marca La Charrita, hay aguas de jamaica, de limón con chía, hay de tamarindo, de coco, de horchata, de café, este, también vendemos café por si quieren acompañarlo con un postrecito también después de comer, este, pero probablemente ya el cliente es el que decide, el que decide con qué se la van a comer. A mí creo que es una copa de agua de horchata. Muy bien, te ponemos una agua de horchata, Lalo, conmigo. Amigas, pues llegaron los alimentos, cuando ya vieron cómo lo prepararon, se ve súper, súper rico. Vamos a, mmm, la salsa está súper, súper buena, creo que es la combinación de la salsa, pero no es un todo, salsa, carnitas y bolillos saben súper rico. Aquí va a ser difícil que te avientes una porque vas a caer la otra. Esa de camarón, se ve que vamos a regresar por la de camarón porque llama la atención. Y aquí como ya nos dijo Rafa que nos podemos ensuciar, miren, a gusto. Voy a pedir una torta y 20 servilletas. ¿Cómo se comen las tortas, Rafa? Las tortas, pues todos sabemos que se comen con la mano, sabe más rico, pero pues mucha gente también, pues por el caldito y todo, es también, pues pueden utilizar una cuchara para poder comerse su torta, pero si no se quieren ensuciar y se la quieren comer con las manos, también tenemos guantes para que la puedan degustar como, ahora sí que como ustedes quieran. Pueden poner dos guantecitos y a entrarla duro. Al gusto, verdad, al gusto. Sí, exactamente, entrarle sabroso. Uy, está súper rica. Ahora, puede ser un día que andas medio malito, si quieres curar la cruda, puedes venir por tu tortita, te la llevas o te la comes aquí. Aquí no venden bebidas alcohólicas, es lo que te estás preguntando, pero mira, una agüita. Y después si la quieres conectar, pues te vas a otro lado, pero está súper, súper, súper rico. Ya vi por allá que venden postrecitos y cafecitos. Estos saben que son súper cafetero, entonces vamos a ver. Primero, si dejamos espacio para el postrecito, parece que sí, está súper rico, de verdad, muy, muy recomendado. Súper cerca. Para las personas que viven aquí en Aguascalientes, la gran referencia es la Clínica 1. Entonces está súper cerca. Que vienes a visitar a tus familiares, que vienes a visitar a cualquier persona, pues te vienes a aventar aquí el desayuno, la tortita. Está bien, bien rico. Amigos, pues miren, se fue esto, se me acabó. Se fue como la quincena y como les digo, un montón de servilletas. Está riquísimo, de verdad, delicioso. No pierden la oportunidad de venir a probar las diablas porque están súper, súper ricas. Ahorita, pues ya, como ya dijeron que están los postrecitos, vamos a ver qué postrecitos podemos probar para que también los conozcan y para que vean ustedes qué pueden tener de postrecito con el cafecito después de la torta. Bueno, si les quedó espacio porque está de verdad súper, súper rico. Amigos, pues espero que les haya gustado este video, esta nueva recomendación para venir a comer, muy, muy rico, de verdad, deliciosa. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, la atención muy buena, la comida deliciosa y tienen un nuevo ya, un nuevo lugar. Les digo que la referencia está enfrente de la clínica 1, aquí los van a encontrar. Bien míticas las tortas, los postres, todo va a estar súper rico. Entonces, bueno, como siempre les digo, suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Los esperamos! Adiós.